tres. Chicos y chicas, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de hoy vamos a trabajar la lámina número Derek Vallejos, ¿qué número de lámina? Un momento, permita que tranquila. Ahí está, no estuvo despierto. Johan Rubio, ¿qué número de lámina? Johan Rubio, tampoco, hágale acuerdo, Danielita, ¿qué número de lámina? Treinta y ocho. Ya, ah, pero es, ¿quién habló, Daniela o Johan? Yo, por favor, Johan Megan. A ver, a ver si estamos atentos y atentas, ¿no? Ok, continuamos entonces, la lámina número treinta y ocho, tenga la bondad, levante esa lámina, todos, levanten la lámina, quiero ver, levante esa lámina, quiero ver con cuántos voy a iniciar en el trabajo, déjeme ver, Johan, su lámina, Johan, su lámina, Danielita, su lámina, Danielita, le hago una pregunta, ¿por qué se le hace esa, lo que se le hizo anterior a la cámara? ¿Qué hace para que le haga, se le haga eso? Bueno, continuamos, chicos, veo la lámina, me faltan láminas, Derek, me falta Vicky, me falta, déjeme ver, rapidísimo, al tres, estamos arriba, Johan, Gerau, su lámina, Anthony, su lámina, Danilo, su lámina, y céntreme la cámara, Danilo, solo veo la diadema del, del audífono, tenga la bondad, Pico Mateo, su lámina, y céntreme la cámara, Ruiz, eh, Ruález, perdón, Ruález, Luis, Anthony Lucero, sigo pidiéndole su lámina, Camila Spin, no me bloquee la cámara, eh, Vicky, ¿qué pasó con su lámina, mi Vicky? Camila, su lámina, déjeme ver, ¿dónde estoy buscando? Por favor, hija, Anthony, sigo esperando, gracias, chicos, los demás, no tengo la lámina de Gerau, porque, porque dice que no puede activar cámaras, Johan, céntreme su cámara, por favor, gracias, los demás, tenga la bondad de bajar la lámina, sigo esperando de Anthony Lucero, y voy a pedirle que continúe con la lectura, porque no nos dice nada, Anthony. Profe, pues, yo voy a, yo voy a hacer en una hoja, porque no, no vale mi peso. Anthony Lucero, mire, ayer no venimos, ahora estamos sin materiales, tenga la bondad, no centramos cámaras, céntreme su cámara, por favor, quiero verle por lo menos que está trabajando, o por lo menos está la pantalla, profe, acá está la pantalla, y acá tengo la cámara, y. Ya, céntreme, lo que quiero es que haga más arribita, entonces, ya, nada más. Ok, chicos, mueva la cámara, y ahí estamos satisfechos, ya, muy bien. Ok, chicos y chicas, entonces, vamos a continuar, vamos a continuar con la lámina número 38, y va a seguir la lectura, y yo voy a pedir quien siga la lectura, y si yo le digo pausa a un estudiante, y continúe tal persona, pues, tiene que estar atento, o ya van dos puntos menos, ¿de acuerdo? Vamos, continuamos entonces, vamos a iniciar la lectura de Ilan Kidnaucho, y nos entra a la cámara. Ya. Es un, es. A ver, desde el título. Ya. Storyboard. Es un. Sí, también. Ya. Es en un resumen, un conjunto de viñetas. En ellas se puede. Ya, gracias, hasta ahí nomás. Es en resumen, un conjunto de viñetas, mire, aquí, observe la lámina, es un conjunto de viñetas, sí. Observen lo que hacíamos, ¿en qué más hacíamos un, un conjunto de viñetas? En los cómics. En los cómics, ¿no es cierto? En los cómics hacíamos también un conjunto de viñetas, ¿no es cierto? ¿Qué también hacíamos en, en, en los cómics? Poníamos los diálogos. El diálogo, el texto. Muy bien, gracias. Continuamos entonces. Va a continuar con la lectura, va a continuar con la lectura Emily Llanes. En ella se puede representar de forma gráfica, aunque sencilla, distintos elementos. Gracias, gracias. Dice, se puede representar de forma gráfica, sencilla, distintos elementos. O sea, no necesita ser un dibujante para poder hacer un, un storyboard. Lo que necesita es tener la voluntad y saber qué historia va a representar. Eso es lo que más necesita, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Vamos a continuar y va a continuar. Y ya estamos, Anthony Lucero, con la lámina. Anthony. ¿Por qué no vale? Estoy trabajando en una hoja. Ahora, ¿qué hacemos ahí? ¿Cómo va a trabajar si no sabemos qué va a ser? Daniel Orozco, continúe con la lectura, por favor. Daniel Orozco. Ay, chicos. Daniel Orozco. Ahí me escucha, Lice. Claro que sí. En ella se puede representar de forma gráfica. A ver, a ver, ¿dónde se quedó la lectura anterior? A ver, ¿dónde se quedó la lectura anterior? ¿No estuvo siguiendo la lectura? Ayúdenos, por favor. Ayúdenos, Joshua. Entre la cámara, Joshua, por favor. Joshua, entre la cámara, por favor. Joshua, entre la cámara, por favor. Seguimos lo mismo, seguimos haciendo el mismo informe. Diga, por favor, Camila. Como una guía para elaborar una escena de cine. Como una guía para elaborar una escena de cine. Ejemplo, mire, en la lámina que tenemos, tenemos cuatro viñetas, de las cuatro viñetas, tenemos cuatro imágenes, cuatro imágenes, permítame cambiar de camarita, permítame cambiar de camarita. Por ahí estamos, chicos y chicas. Ya, tenemos cuatro viñetas, ¿no es cierto? Miren. Y en estas cuatro viñetas, dice como una guía para elaborar una escena de cine. Sí, una escena o una historia en el cine, ¿ya? Entonces, vamos a continuar. Miren, si podemos observar aquí, tenemos, dice, la una pies tranquilos, es cómo tiene que actuar el, el, el dueño de la, el que va a actuar, ¿no es cierto? Cómo va a actuar. Miren, dice pies tranquilos. La otra que dice boca tranquila. Sí, la otra manos tranquilas y por último permanecer en el asiento. A diferencia del cómic, acá le indica de cómo debe estar, o sea, cómo debe actuar, de qué posición debe actuar. Sí, vamos. Entonces, continuamos, chicos. ¿Qué vamos a hacer? Yo acá he pintado de color azul. Miren, de color azul esta parte. Estoy poniendo otro azul porque usted es otro paralelo, ¿no? Miren, solo con líneas. No precisamente tiene que poner azul. Puede poner otro color, no hay problema, pero si pinto azul acá, quiere decir que azul también va a pintar acá, ¿no es cierto? Porque es la misma imagen. Miren, por ahí, por aquí puse rojo, rojo, puse la silla de color verde, puse, ¿qué más? El fondo de color celeste. A ver, los que no tenían la lámina, espero que ya estén buscando su lámina para que pueda trabajar aquí en clase mismo, ¿sí? Tengo el fondo de color celeste, solo con la técnica de puntillismo. Miren. Rapidísimo. Por ahí estamos. ¿Qué más me faltaría aquí? Zapatos. Vamos a ver qué color ponemos en los zapatos. Vamos a verle un color, un color, un color café. Vamos a ver si por ahí. Y también le voy a poner por aquí un color. No es que usted va a pintar los mismos colores que yo pongo, ¿no? Usted puede poner otro color y no hay problema. Solo que debe estar pintado todo. Igual, miren. Vamos, chicos, voy a pasar revisando a quienes están trabajando. Guau, por si acaso yo no tenía color piel. No tengo marcador color piel, por lo tanto hice con pinturita, ¿no? Ya, vamos a ver. El cabello voy a poner, sí, café mismo, pero aquí le voy a poner, miren. 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 ¿Qué pasó, señor Vaca? ¿Qué me dice por ahí? Ah, era por la que me voy realizando las láminas que ya le voy a subir. Sí, me puso el nombre, el curso y paralelo. Solo eso, tenía que ponerme un solo mensaje, no me ponga tantos mensajes, Joshua. Solo un mensajito. Ya, miren. Ya. Ya, Joshua, no hay problema, ya le reviso luego. Anaelita, tengo pendientes sus tareas, ¿no, mija? Ya le voy a revisar. Y deben estar en Educa y cuidado que estén en el, creo que me decía que ahí en la lámina tiene el nombre, dice, ¿cómo me decía? Y, por favor, ustedes saben que yo no reviso por WhatsApp tareas, sino por, por Educa y por eso es que usted tiene y yo también tengo la plataforma de Educa. Sí. Ok, chicos y chicas. Miren. Como acá tengo rojo, voy a seguir con rojo mismo. Pero por aquí también le voy a poner otro color. Miren. Por ahí. Y tengo azul, ¿no es cierto? Por ahí, chicos, está súper fácil, así es que ya debemos terminar. Guaguas, por Dios, esta lámina, ¿dónde va? Antes que nos olvidemos. ¿Al portafolio y a Educa y? Solo al portafolio guaguas, no está creado en Educa y. Sí, no está creado en Educa y mis guaguas, ¿ya? Solo está en el, solo tiene que poner al portafolio en la tercera unidad, sí. Ayúdeme, por favor, guaguas. Solo al portafolio, verá que no está creado en Educa y. Entonces, por favor, a estar pendiente. Por aquí ya sigo. Y mire, ya estamos casi terminando con ustedes. Este es como platino, ¿no es cierto? Esta manito. Sí, ¿no? Sí, carmita. Entonces, le vamos a pintar un color plomito, ¿no? Y por aquí. Y por aquí. Diga, por favor, chicos. Y eso no ha sido la, la mano. Perdón, perdón, perdón. Era de color naranja. Ok, chicos y chicas. Entonces, estamos por ahí. Solo me faltaría fondo. A mí solo me faltaría ya fondo. Por acá también necesito, mire. Por aquí también me faltaría. Y por ahí estamos, chicos. Sigamos terminando, por favor. Ok, mis guaguas. Por ahí estamos. Solo no. A mí me queda solo el fondo. Espero que usted también apure, por favor, con la técnica de puntillismo. Y ya estamos, guaguas. Ok. Por si acaso, las láminas siguientes le van a llegar a mensajes mismo. Así es que revisará bien, por favor. Hasta ahí, guaguas. Hasta ahí, guaguas. Hasta ahí, guaguas. Y por ahí está. Ok, guaguas. Por ahí vamos quedando. Voy a pasar revisando. ¿Cómo le fue? ¿Encontró las láminas, señor Lucero? Ya, gracias. Se encontró las láminas. ¿Quién más me faltaba por aquí? Señor Ortiz, ¿teníamos las láminas? Sí, Carmita. Ya. Déjeme ver quién más será que me faltaba láminas por aquí. Apure, Anthony. Igualese, por favor. Déjeme ver por aquí. Sénteme en la cámara, por favor. Anthony, sénteme en la cámara. Otra vez me bajó la cámara. Suba un poquito su cámara, hijo. Déjeme ver por acá. Salazar, yo sé, no le veo. Es que acá, en el espacio que estoy trabajando, no sé. Ah, ya. Gracias. A ver, yo sé, ¿cómo le dije el fondo? Ya, ni modo, ya, ni modo. Déjeme nomás. Déjeme nomás. Ok, chicos y chicas, tengan la bondad de levante la lámina. Levante la lámina, levante la lámina para la evidencia. Uno. Se acaba hasta ahora dos, seis, diez. Ya, tenemos ya. Levante la lámina, levante la lámina. Apure, Derek. Ay, el Derek, ¿cómo se me está quedando? Ya, ah, ya. Ok, falta fondo, Derek. Continuamos, por favor. Veo láminas que están sin nombre y tengo una, dos, tres láminas. Cuatro láminas. ¿Qué pasó su nombre, Dylan? ¿Está su nombre? Vea, la primera indicación. Voy a ver qué otra lámina está sin nombre. Póngame la lámina acá, por favor. Anael, ¿qué pasó con su nombre? Está. No veo. Aquí está, Carmeta. A ver, ya. Ok, gracias, Anaelita. Mil disculpas, mil disculpas. Déjenme ver por aquí también ya. Ok, chicos, hasta ahí nos quedamos. Baje la lámina, baje la lámina. Déjenme ver cuántos participantes. Y estamos justo los que iniciamos, justo terminamos. Hasta ahí llegamos. Tenga la bondad a los que notifiqué las notas. Por favor, les notifico. Es para que me vuelva a subir las tareas para poder calificar. Sí, cuando suba las tareas, notifíqueme por WhatsApp para revisarle con mucho gusto. Pero espero que me haya subido las tareas que son. Por favor, no se engañen. No diga voy a subir otra para que solo me ponga la nota. No puedo. Yo sí le reviso, por favor. Así es que tenga pendiente eso. Si no tiene las láminas, mejor no envíe. Y envíe cuando tenga. Ok, chicos. Bendiciones para todos. Cuídense mucho. Los quiero mucho. Adiós.